Música Siempre sonido, alguien como tú Cansado estaba ya, si te pensaron para separar Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, 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 te necesito Amor, no me hagas daño Amor, que sin tus besos Estoy desesperado Te pido que me quedes Te pido no te vayas Amor, que sin tus besos Me está durmiendo el alma Música Siempre sonido, alguien como tú Cansado estaba ya, si te pensaron para separar Hoy brindaré por ti, por tu sincero amor Te ofrezco mi canción Te ofrezco mi canción, hoy te la canto a ti Amor, 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 amor Te necesito Amor, no me hagas daño Amor, que sin tus besos Estoy desesperado Amor, 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 amor Te pido no te vayas Amor, que sin tus besos Me está doliendo el alma Amor, que sin tus besos Gracias por ver el video.